Mi nombre es Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz de Argentina y quiero expresar mi solidaridad y el apoyo a los defensores de derechos humanos de México sobre la grave situación que están viviendo con la persecución, la inseguridad y también a ser responsable del gobierno mexicano que debe proteger también a los defensores de los derechos humanos. Hay datos cada vez más alarmantes sobre la situación que está viviendo el pueblo mexicano con la grave violación en los derechos humanos y quiero hacer expresa mención a los 47 estudiantes secuestrados, desaparecidos y creo que hay algunas noticias últimas muy preocupantes sobre la situación de esos estudiantes. Y por eso hago un llamado, un apoyo a esa misión civil de observación de los defensores de derechos humanos. Se han manifestado en muchos sentidos esto, en misiones internacionales, en la misma UNESCO, en Naciones Unidas. Y por lo tanto, espero que las palabras de muchos que estamos reclamando la defensa de los defensores de derechos humanos se tengan en cuenta y se arbitren la medida necesaria para que puedan continuar su misión humanitaria. ¡Gracias!